Les doy la bienvenida a nuestra clausura del prekindergarten B es un espacio creado con todo el amor del mundo para reconocer y resaltar la valentía de cada uno de estos niños y niñas que han sabido sobrellevar toda esta situación con mucho valor a continuación el orden del día Primero, palabras de la directora de la señora Johanna Moscoso Segundo, himno de la República de Colombia a cargo de la profesora Raquel Tercero, himno de la República Federal de Alemania a cargo de la profesora Raquel Cuarto, entrega de diplomas Quinto, canción producto de una decisión Sexto, presentación, mis recuerdos en el prekindergarten Séptimo, agradecimientos Octavo, despedida Primero, palabras de la directora de la señora Johanna Moscoso Gracias, Cate Bueno, estimadas familias del prekindergarten Y chicos y chicas y equipo pedagógico Quiero dirigirme primero a los niños y las niñas, por supuesto Que son los protagonistas de este día, de esta mañana De este cierre diferente de su año lectivo Quiero agradecerles por la valentía con la que se enfrentaron a esta nueva manera De educarse y de vincularse con sus maestras y maestros Los felicito por todo lo que ustedes pusieron de su parte Por ese corazón tan gigante que tienen como niños que son Por esa espontaneidad Y porque muchos de ustedes sin darse cuenta Le transmitieron ese ánimo a las maestras y los maestros Que en algún momento se venía abajo Eso ellos me lo transmitían a mí constantemente Gracias chicos y chicas por ser como son Por ser tan genuinos como son Porque por ser niños Siempre los llevaremos en nuestro pensamiento Y todo lo que hagamos va a ser para que ustedes estén bien En el kinder van a estar igual de contentos Allá hay muchas sorpresas esperándolos Para cuando podamos volver A los papás y las mamás Gracias por el apoyo para con el colegio Gracias por permanecer Por estar aquí todavía Por apoyar a sus hijos e hijas Porque en este momento los necesitan más Para el proceso de desarrollo Para el proceso educativo con nosotros Gracias por sacar de su tiempo para apoyarlos Gracias al equipo pedagógico Por toda la labor que han hecho Por seguirme la corriente en muchas cosas Por aceptar mis propuestas Gracias porque somos equipo Y somos familia Colegio Alemán Un abrazo Que disfruten esta mañana chicos y chicas Y van a ver todas las sorpresas Que ahorita tenemos preparadas Un abrazo Gracias Cate Gracias a ti por esas hermosas palabras Segundo Higno de la República de Colombia A cargo de la profesora Raquel Por favor silenciar los micrófonos Muchas gracias Vamos a cantar todos juntos En casa Los himnos Porque en la tela de guerra Oh gloria in mar Sinceible Oh fúbilo inmortal En surcos de dolores El bien termina ya El bien termina ya Oh gloria inalcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien termina ya. Tercero, himno a la República Federal de Alemania a cargo de la profesora Raquel. Por favor de nuevo silenciar los micrófonos. Tercero, himno a la República Federal de Alemania a cargo de la profesora Raquel. Tercero, himno a la República Federal de Alemania a cargo de la profesora Raquel. Tercero, himno a la República Federal de Alemania a cargo de la profesora Raquel. Al finalizar, silencian de nuevo el micrófono. Muchas gracias. Se confiere estos diplomas por reconocimiento de sus historias en el prekindergarten a los siguientes niños. María Paula Balanta Osorio. Martín Eduardo Bermúdez Pérez. ¿La familia de Martín Eduardo puede aplaudir para que veamos las pantallas? Martín Eduardo Bermúdez Pérez. Por favor, activan el micrófono. Solo activa el micrófono Martín Eduardo. Lo tiene desactivado. Listo. Le dan un fuerte aplauso. ¡Cóguemelo! 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 Jerónimo Castillo García. Activa su micrófono Jerónimo y dan un fuerte aplauso ¡Felicitaciones Jero! Laura Coronilla Bermudes ¡Bravo! 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 Santiago David Fumero Ortiz ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué si quieres decir unas palabras? ¿Y si vas a decir algo? No, no voy a decir nada, solo voy a decir gracias Gracias a ti, felicitaciones Juan Camilo González Díaz ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Yo me tomo! ¡Bravo! ¡Felicitaciones, Juan Camilo! Martín Gutiérrez Castillo. ¡Bravo! 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 ¡Felicitaciones, Martín! ¡Gracias! Gabriela Martínez Ramírez. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Felicitaciones, Gabi! ¡Bravo, Gabi! Ángel Arianna Mateus Lamos. Ángel Arianna Mateus Lamos. ¡Que tengan buenos días! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Ángel! ¡Todo sí, amigo! Martín Ortiz Quijano. ¿Qué? ¡Felicitaciones, Martín Ortiz Quijano! ¡Felicitaciones, Martín Ortiz Quijano! ¡Gracias! ¡Nicolás Ospina Tapur! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicitaciones, Nico! ¡Felicitaciones, Nico! ¡Felicitaciones, Ani! ¡Felicitaciones, Ani! ¡Maria Antonia Restrepo Vélez! ¡Felicitaciones, Martín Ortiz Quijano! ¡Felicitaciones, Martín Ortiz Quijano! ¡Felicitaciones, Martín Ortiz Quijano! ¡Bravo! ¡Bravo, mi muñeca! ¡Felicitaciones, María! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Está regreso? ¡Ah, aquí está la ciudad! ¡Ay, lo escuchamos! ¡Lo escuchamos, profes! ¡Atención, enciende el micrófono, por favor! ¡A todos, mil y mil felicitaciones! ¡Llegó María Paula! ¡Muy merecido este diploma! ¡Ay, llegó María Paula! Bueno, se confiere este diploma a María Paula Balanta Osorio por reconocimiento de su historia durante el prekindergarten. María Paula, un fuerte aplauso para María Paula. Antí va el micrófono, María Paula. ¡Muchas gracias! María Paula, activa el micrófono y dan un fuerte aplauso, por favor. ¡Felicitaciones a María Paula! ¡Felicitaciones a María Paula! ¡Felicitaciones, María! Bueno, continuamos. Quinto, canción producto de una decisión. Por favor, todos apagar las cámaras y micrófonos durante la canción. Muchas gracias. ¡Sé que vengo de ti, mamá! ¡Sé que vengo de ti, papá! ¡Sé! No puedo contar con los dos Lo mejor que me ha pasado Podemos ir a escapar Es por caminar Es que un día los dos Venciaron mi existencia Gracias por darme la oportunidad Que me he gastado Que hasta el cielo llenar No haber pensado que no volviera a dejar Un rincóncito de locas Gracias por darme la oportunidad De ver el sol muy temblando brillar Quiero saber que no hubo mucho amor Que soy producto de su decisión Sé que vengo de ti, mamá Sé que vengo de ti, papá Sé que vengo de ti, mamá Contarle a ti, mamá ¿De todas las cámaras? Yo te ayudaré todo Y te lo he gastado Yo te alejaré todo Puedes hacer Te darles Por favor,, Son chiste Andes, Desea una existencia. 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 llena de una existencia. Desea una existencia.